Jorge Alberto Hernández y Freddy Flores ya casi cumplen dos años en Amodelo, por lo que sus familiares piden la libertad inmediata por ser considerados presos políticos y porque están enfermos debido al agua que consume en el penal, manifestaron a demandantes. Mi hijo ya tiene, mi hijo cayó el 7 de noviembre del 2018 y yo lo que yo le pido a la alianza cívica, a la UNA, que por favor, que queremos una reunión con ellos inmediatamente, yo pido libertad para los 93 presos que hay, políticos, porque son políticos y yo pido libertad para todos y yo quiero que una reunión, una reunión inmediatamente. Están olvidados los chavales, están olvidados, ya dicen ellos que no hay presos políticos, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Cuántos tienen ustedes? Mi yerno y mi hijo, mi yerno y mi hijo, Jorge Alberto Hernández y Freddy Martín Flores. A mi hijo me lo echó a 52 años, a mi hijo lo acusan de asesinato, grado de frustración. Yo pido que por favor, que por favor, que por favor, suelten, suelten a todos estos reos políticos que están, son 93 los que hay y todos son inocentes, todos son inocentes. Libertad para todos los presos políticos porque hay demasiado, el agua está contaminada, está cayendo pésimo en el estómago y no es justo porque a ella lo acusan injustamente. Y necesito libertad para todos los presos políticos y una reunión inmediata con la niñezas cívicas. Bueno, ellos con una diarrea, vómitos, una calentura, dolores musculares, tienen rato de estar así, están olvidados ellos. Injustamente ha condenado a mi esposo a 65, a mi hermano a 58 y ya van sobre dos años. Según organizaciones opositoras, existen más de 90 presos políticos y en su mayoría se encuentran con problemas de salud. Para Noticias 12, Castalia Zapata.